Bienvenidos y bienvenidas, niños y niñas. En esta ocasión vamos a hablar y seguir con el tema del comportamiento animal. Necesito que pongan mucha atención y tengan toda la disponibilidad para aprender muchas cosas nuevas en esta nueva sesión de aprendizaje. Mi nombre es Cristian Isaac Padilla Sánchez. Soy profesor de educación básica de la Escuela Francisco Morazán de la Comunidad del Peñón, municipio de Taulabé. Vamos a recordar, vamos a ver la primera diapositiva. Vamos a leer todos juntos este pequeño relato. En el bosque del Chahuitón se encuentra la pantera honca, que es un jaguar habitante del lugar, y observa sigilosamente escondido entre los pinos una comunidad de venados. Ya que hambrienta está, con una mirada cautelosa comienza a caminar, acelera el paso y corre tras su presa. De pronto, los venados se ven amenazados y corren a gran velocidad, pero la pantera honca atrapa un venado. Sin darse cuenta, otro jaguar que está al acecho trata de quitarle la presa. Inicia la lucha entre ellos, compitiendo por alimento, en este momento el venado escapa velozmente por su vida. ¿Le gustó la lectura? Muy bien. Una vez que hemos leído este relato, vamos a contestar las siguientes preguntas. La primera pregunta, ¿por qué el jaguar se esconde entre los arbustos? Vamos a ver. Muy bien. El jaguar se esconde porque él quiere alimento, ¿verdad? Quiere cazar su presa. La pregunta número B, la inciso B, perdón. ¿Por qué el jaguar inicia caminando y luego corre tras su presa? Muy bien, ¿verdad? Porque es una estrategia que él tiene para poder atrapar a su presa. Por eso él inicia caminando sin hacer mucho ruido y que su presa no se dé cuenta. Y a una vez está cerca, corre y la atrapa. La pregunta del inciso C. ¿Qué adaptaciones tiene desarrolladas en su cuerpo el jaguar para facilitar la cacería de su presa? Muy bien. Tiene sus manchas, ¿verdad? Que eso confunden a las presas con la naturaleza y no se dan cuenta que el jaguar está ahí cerca de ellas. La pregunta del inciso D. ¿Cuál es la razón por la cual se pelean los jaguares? Muy bien. Ellos se pelean por alimento. Si ustedes recuerdan lo de la lectura, cuando ya el jaguar atrapa a su presa, había otro que quería quitarle la presa. Y entonces ahí inició una lucha entre ellos compitiendo por alimento. En la siguiente diapositiva, vamos a ver el dimorfismo sexual. ¿Saben ustedes qué es esto? El dimorfismo sexual es la diferencia entre machos y hembras de la misma especie. Es decir, que el macho y la hembra se distinguen por su forma, por su coloración, tamaño y órganos reproductores. En la mayoría de las aves, los machos desarrollan un bello colorido y colorido plumaje que exhiben al momento de cortejar, bailándole a la hembra para atraerla y copular. Ahí tenemos dos ejemplos muy bonitos de dos animales. Tenemos un ejemplo de los animales mamíferos y de las aves. En la primera imagen ustedes pueden ver el macho y la hembra en los venados. El macho, pues podemos ver su cuerpo, ¿verdad? Que es el tamaño más grande que la hembra. Y los colores y los cuernos es lo que los diferencia ahí. En las aves que tenemos ahí tenemos dos periquitos. Tenemos la hembra y el macho. Ustedes pueden ver que el macho tiene colores más bonitos, ¿verdad? Que la hembra. Entonces, esa es una de las diferencias en las aves. En la siguiente diapositiva tenemos otros animales para diferenciar, ver nosotros las diferencias de ellos. Tenemos una mosca. Una mosca hembra y una macho. Bueno, si ustedes se fijan, ahí tenemos y podemos ver cuáles son las diferencias que ellos nos presentan. Y también tenemos una imagen de los peces. Tenemos el pez beta macho y el pez beta hembra. Si ustedes pueden ver, la coloración del cuerpo del pez macho es más que de la del pez beta hembra. En la siguiente diapositiva vamos a ver la competencia por alimento. Todos los animales recuerden que compiten por su alimento. Los animales han desarrollado sus sentidos para identificar y conseguir el alimento por medio de la coordinación nerviosa en el cuerpo del individuo. Cactan alimento, lo digieren para absorber los nutrientes y convertirlos en energía, la cual utilizan para movilizarse y convertirlos y desarrollar todas sus actividades diarias según su estilo de vida. Los carnívoros identifican a su presa y vigilan concentradamente hasta lograr las condiciones de captura en un comportamiento de ataque y la presa de defensa. Ahí tenemos dos ejemplos. Tenemos un ejemplo de aves que pelean el alimento cuando este es escaso y compiten por sobrevivencia. Y en la siguiente imagen tenemos una serpiente y una rana. Un sapo. La serpiente captura al sapo para saciar el hambre y obtener su energía. Entonces, dentro del medio ambiente, el comportamiento de los animales, ellos también compiten por alimento para poder sobrevivir. En la siguiente diapositiva ya tenemos las conclusiones de este tema. Como primera conclusión tenemos que el dimorfismo sexual se presenta en la mayoría de las especies. También tenemos que los sexos de los animales se diferencian por la forma de los genitales. Y como última conclusión, la competencia entre los animales se establece cuando dos o más animales necesitan del mismo recurso, o sea, alimento o puede hacer un espacio. Tenemos la asignación de tareas en la siguiente diapositiva. ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a analizar el dimorfismo sexual en cada especie que les presentamos aquí. Y vamos a marcar con una X la que encontremos. Por ejemplo, tenemos una imagen de una mosca hembra y una mosca macho. Y tenemos un zancudo, que son insectos también, una hembra y macho. ¿Qué van a hacer? Van a observar detenidamente y van a analizar el dimorfismo sexual en cada especie que se les presenta ahí. Y como siguiente tarea también van a explicar de acuerdo a lo que observamos en las siguientes imágenes, cuál es el comportamiento de los perros en la competencia por alimento y en la competencia sexual. Ustedes pueden observar ahí, observar dos perritos que están alimentándose. Entonces, ¿cómo están actuando ellos cuando se alimentan? Y en la otra imagen miran a los perros queriendo reproducirse, ¿verdad? El comportamiento de la competencia sexual. Entonces, ustedes van a escribir en su cuaderno de tarea del área de ciencias naturales, el comportamiento de cada uno de estos animales. Gracias por su atención. Recuerden, siempre quedarse en casa. Los queremos estudiando en casa. Aprovechemos siempre al máximo el tiempo para estudiar, conversar y leer con toda nuestra familia. Cuídense mucho. Usen sus medidas de bioseguridad. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!